Con esa madre, güey. Hay que atender, pues, que este güey es el de ese, pues. Siente cualquier cosa que el... Ya está grabando el locho. Que el pene, la chingada. Pero su güey está a caer en el palo, güey. Es que este güey, este güey siente que... Ya lo voy yo. Cualquier palabra, güey, cualquier palabra. Cualquier palabra, siente que lo estás albureando, güey. ¿Estás sumiendo extra? No. ¿Dónde estás? Me estás comiendo. No, no, no. No, no, no. Mi bicicleta es pequeña. Y hacen araclis, chingadas. Y abuso con los biker. Va a salir en la tele, quiero que sea. ¿Y YouTube también? Yo no. ¡Ya no, güey! Sí. Juguito. No, yo casi no tomo. Jugando culo. Jugando culo, pues. Sigue malito. Sigue malito. Sigue malito. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Cómo son ustedes? Ay, va a salir. Ay, va a volver. Alburee, pues, loco. Ey, para empezar. Antes de subirse a la esquina, ponte el casco. El carro. Vamos al carro. El carro. Papi. Papi Chulo, Papi Chulo, Papi Chulo. Ya salió, ya salió Ya salió Me pellezca, me pellezca ¡Ay, babosa! Abrázalo, abrázalo Abrázalo, abrázalo Abrázalo, abrázalo Va a sonar que le truene Va para Youtube, va para Youtube No para Youtube ¿Youtube? ¿Youtube? ¿Cómo? Para Youtube A él también, a él también Es que es el trío, ¿no? No ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Vas a los tacos, pe? ¡Ah, los veo! Comía de corrida De correcamino ¡Ay, de correcamino! ¡Correcamino, pe! ¡Acá! ¡Acá! ¡Hombre! ¿Qué es eso? Ustedes están con los burros maneaderos ¿Dónde? Y la viejita que se quiso pasar No, 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 estamos como qué? ¿De maneaderos? Estamos como burros de maneaderos Y la viejita que se quiso pasar ¿Y la viejita que se quiso? La viejita que se quiso pasar ¿Bueno tu mamá? El abuelito Bueno, yo no hago un buen abono No, 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 no ¡Vamos compas! ¿Dónde vienes, Ute? ¿Dónde vienes tu, cabrón? Maneaderos ¡Ay, babosa! ¡Ay, babosa! ¡Ay, pepeo! ¡Nooo, no! ¡Ponte el cáncer! ¡Ay, cabrón! ¡Pero el moto, qué pedo! ¡Ay, pique eso! ¡Ay, pique eso! ¡Tócalo, pues! ¡Tócalo otra vez! ¡Tócalo otra vez! ¡Ay, babosa! ¡Ay, pique eso! ¡Ay, pique eso! ¡Niña! ¡Niña! ¡Lelé! ¡Aaah! ¡Vaya, babosa! ¿Cuánto hiciste, güey? ¿Cuánto hiciste, güey? ¡Otro! ¡Tro un buen hombre! ¡Esperado sin bajo! ¡Cuánto hiciste, men! ¡Me dio un carapallado, güey! ¡Se ha pasado, güey! ¡Nooo, es pura catarría, güey! ¡Has llegado a ser normales, güey! ¡Pues la que asustino a mi cara y la que no pasa es que me infracción! ¡Nooo! ¿Qué pasó? ¿Qué haces con...? ¡Si tú no has citado, güey! ¡No, es de la PGR! ¡Nooo! ¡No te creas, güey! ¡Por qué haces la PGR este güey! ¡No, güey! ¿Sabes qué, güey? ¡Entre nosotros! ¡No, a este güey no le pasa nada, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡No, a mi babosa! ¡Flazca en el cuello, en la cabeza y nada! ¿Ustedes son uno de Pepito, güey? ¡No! ¿Son clásicos los de Pepito, güey? ¡Yo, güey! ¡Cuántos chistes! ¡Dame bien, hombre! ¡Cuál otro, güey! ¿Cuál otro, güey? ¿No me contaste, güey? ¡No, güey!